Hola, ¿qué tal amigos? Saludos desde Miami. Aquí arrancó la semana de Canelo contra Abney Yildirim, así que no se olviden suscribirse al canal de YouTube Fino Boxing para toda la cobertura total. Gracias. Gracias. Siempre ir hacia adelante, nunca quedarnos ahí de la misma manera. Esto va a pasar y ánimo.